NANOGUNE Muy bien, buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un placer estar hoy en el quinto aniversario de NANOGUNE. Y realmente es notable que tres personas fundamentales en la asistencia de NANOGUNE estén acompañados hoy. El Andacari Barreche, Pedro Echenique y Chema Pitarque. Bien, realmente yo he estado cerca del NANOGUNE por distintos motivos y es realmente envidiable. La envidia, dicen que hay envidia sana, envidia no sana. La envidia es envidia. Y realmente es envidiable el centro que habéis formado aquí. Y realmente yo estoy de acuerdo con Pedro Echenique, Chema Pitarque en su día a día, su manera de hacer las cosas, lo ha hecho maravillosamente bien. Le dieron la posibilidad de hacerlo bien y hacerlo mal y lo hizo bien. Algunos otros lo han hecho mal. Bien, cuando me llamó Pedro, pues yo le dije encantado, me tocó menos tiempo que a Chema el decir que sí venir aquí, porque la verdad es que me apetecía mucho. Había que elegir un tema y es un poco complicado. Las transparencias, la presentación mía estará a vuestra disposición, la podéis pedir, porque hay muchos datos y hay muchas referencias y puede ser útil después de la charla. Saltaré muchas cosas, pero es bueno que haya un documento en que estén todas estas cosas aquí. Lo que yo pensaba es que muchas veces amigos míos que no son del mundo de la ciencia me dicen oye, ¿y tú qué haces? Digo, pues yo hago investigación. Si eso para qué vale. Y ya se acaba la conversación, porque es muy difícil explicarlo. Pero yo voy a intentar ahora, en una hora escasa, relacionar un poco la investigación básica, en particular la nanociencia, pero investigación básica, con el tema de la energía. El tema de la energía es un tema que me ha interesado durante mucho tiempo y mi paso por el tema que comentaba Pedro, pues me ha hecho realmente mirarlo de una manera crítica y sigo detrás de ello. Por lo tanto, el título es La ciencia, la nanociencia en particular y las tecnologías energéticas del futuro. Esperemos que sí. Bien, un poco el índice de la presentación es unos datos que yo creo que es bueno refrescarlos y los he actualizado para la presentación del consumo actual de energía en el mundo y hay unas cosas que sí que sería bueno que las discutiéramos, que las viéramos, los tuviéramos presentes. Y voy a dedicar una parte importante de mi charla a analizar el Departamento de Energía de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un Departamento de Energía, que es el Ministerio de Energía, que dedica ingentes cantidades, ahora lo veremos, a la investigación básica y que además tiene la gracia de que tiene un montón de reuniones científicas que producen los documentos que son accesibles al público. Y realmente yo he aprendido muchísimo leyendo estos documentos. Y muchas de las cosas que voy a contar aquí está sacada de los documentos del Departamento de Energía de Estados Unidos. Pondré algunos ejemplos de necesidades de investigación básica, energía nuclear, fotovoltaica, iluminación, hidrógeno, etc. Y finalmente hablaré de unos nuevos combustibles fósiles en los que yo he estado trabajando y yo he venido a hablar un poco también de mi libro. Por lo tanto, hablaré un poquito de eso. Y al final haré unas conclusiones. Consumo de energía. Este es el consumo de energía. En unidades no les importe, las que sean, da igual. En el mundo, a lo largo de los años, y el único dato importante ahí es que está creciendo y probablemente seguirá creciendo por el desarrollo de los países como China, la India, etc. Lo que sí es relevante también para la discusión es este crecimiento en qué son las fuentes de energía para producirla. La parte de abajo es petróleo, la parte roja es gas natural, la parte gris es carbón. Los tres de ellos son combustibles fósiles. El resto son energía hidráulica, energía nuclear y energías renovables. Bueno, lo que uno dice siempre, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Se nos acaba la energía? ¿Cómo va a ser el futuro? Bueno, el futuro no lo sabemos. En el año 56, un geofísico americano hizo una previsión, el señor Hubert, que se ha seguido muchísimo diciendo que el consumo de la producción de hidrocarburos, de gas y de petróleo, seguiría una especie de campana, como esa que está puesta ahí. Y entonces aumentaría mucho y llegaría un momento que sería más o menos el año 2000 donde disminuiría la cantidad de hidrocarburos disponibles. Pues esto evidentemente no es así. Si uno mira ahora cómo es la distribución de hidrocarburos en el mundo, en los años 92, 2002 y 2012, esto es las reservas probadas de petróleo, no sé si se ve bien, sí, se ve bien, que ha aumentado desde el año 92 en miles de millones de barriles, en mil millones, en el 2012 a 16.000 millones. Y además, y esto es muy interesante, la distribución geográfica de las reservas ha cambiado radicalmente, mientras que en el año 92, que no hace tanto, estaban centradas en Oriente Medio, los desgrantes descubrimientos que ha habido en México, en Venezuela, etc., han cambiado el peso y la distribución de las reservas de petróleo. Pero además, lo que está ocurriendo es que petróleo, que pensaba que no se extraería nunca, se empieza a extraer ahora con técnicas nuevas. Evidentemente, son más caras y todos hemos leído en la prensa el fracking y cosas de esas. Parte del petróleo en rocas profundas, del orden del treinta y tantos por cien mundial, habrá que obtenerlo por técnicas complicadas como el fracking. Por lo tanto, las reservas probadas de petróleo aumentan en lugar de disminuir. Por lo tanto, el consumo de energía aumentará en los próximos años sin la disminución prevista por el geofísico americano. Y exactamente igual con las reservas de gas. Las reservas de gas, a pesar del consumo, a pesar de que aumentamos el consumo, aumentan las reservas porque hay nuevos descubrimientos y nuevos yacimientos, que aunque son caros de explotar, se explotan porque lo que sí que se ha acabado es el petróleo y el gas barato. Pero el petróleo y el gas no se acaban por lo que parece. Pero me gustaría ver esto con un poquito más de detalle. Y he escogido unos cuantos países y he visto el consumo de energía primaria, energía primaria en millones de toneladas equivalentes de petróleo, estas unidades que, en fin, simplemente da igual las que sean. Y he distribuido entre petróleo, gas natural, carbón, nuclear, hidráulica y renovable. Lo que se ve ahí, insisto en que esta presentación la tendrán ustedes disponibles cuando quieran. ¿No, Chema? Sí. Con lo cual, pues voy a saltarme. No sé si ha pasado. No, no ha pasado nada. Ha pasado que me retiro yo. Con lo cual, voy a pasar un poco de prisa por los datos. Pero es interesante analizarlo. Primero, el gran peso que tiene China en el consumo energético mundial. El gran peso que tiene China en el carbón. China es autosuficiente en carbón y no tiene ningún problema en consumirlo. Yo estuve una vez en la UPAP, la Unión de Física Pura y Aplicada, que montó un panel internacional para discutir los temas estos de la energía. Y producimos un documento bastante interesante, en mi opinión. Y me acuerdo que había un indio, y había también un americano, y estábamos en el orden de seis o siete personas. Y entonces el indio dijo que ellos tenían mucho carbón y que lo iban a quemar. Y el americano le dijo, a usted, ¿cómo va a quemar tanto carbón? Si esto es un desastre. Y dice, hasta que contamine como usted, puedo quemar todo el que quiera. Por lo tanto, bueno, en esta tabla se ve el gran peso que tiene el carbón en China. Y China realmente es un país dominante en el consumo de energía. También se ve las distintas políticas, la de Francia, por ejemplo, que tiene un gran contribución la energía nuclear, y poca las energías renovables, o el caso de España, que es intermedio entre energía nuclear y energías renovables. Un caso interesante es que las energías renovables ya produjeron el año pasado, en particular, la energía eólica, más electricidad que la energía nuclear. Y a la derecha lo que he puesto también es cuál es la renta per cápita. Y lo que se ve es que hay grandes desigualdades. Y uno podría pensar que hay una correlación entre la renta per cápita y el consumo de energía. Y efectivamente la hay. En la siguiente transparencia, lo que represento en las FISAS, en el eje horizontal, es la energía consumida en las unidades que sean, no importa, por habitante, y el PIB por habitante de distintos países. Y más o menos eso sí, una línea recta. Cuanto más energía se consume, más rico es el país, más Producto Interior Bruto. Sin embargo, otra manera de verlo, que es un poco más sensata, es ver cuál es el consumo de energía por habitante y el grado de bienestar. El grado de bienestar definido, como se define en Naciones Unidas, por escolarización, sanidad, etc. Y lo que dice es que países como España, Italia, Francia, etc. tienen un grado de bienestar más o menos parecido, sobre todo si se compara con la India o con China. Y consumen distintas cantidades de energía. Y tenemos un nivel de desarrollo humano parecido al de Estados Unidos, parecido si nos comparamos con la India. Y, sin embargo, Estados Unidos es un gran despilfarrador de la energía. Luego, no está claro que a mayor consumo de energía, mayor bienestar. Un caso interesante y que ya nos lleva un poco al centro de la charla de hoy es el caso de California. Esta gráfica es interesante. Lo que está representado en la línea verde es el kilovatio per cápita que se consume en todo Estados Unidos. Y, como ven, aumenta con los años. Mientras que en la línea azul, son los colores, en la línea azul se representa el consumo eléctrico per cápita en California, que es más o menos estable si no decreciendo con los años. Sin embargo, el crecimiento del producto bruto en Estados Unidos crece, en total de Estados Unidos, crece más despacio que California. Luego, esto quiere decir que California crece más que Estados Unidos, de todo Estados Unidos, per cápita, obviamente, con un menor consumo de energía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la economía de Estados Unidos no está basada en el consumo intensivo de energía, sino en otras cosas, como, por ejemplo, la tecnología. Si uno piensa la riqueza que produce el Silicon Valley en el Producto Interior Bruto de California, entenderá por qué el Producto Interior Bruto en California crece mucho sin necesidad de un consumo intensivo de energía. Otra cosa que, cuando se habla de energía, no se puede dejar de decir es la relación con el medio ambiente. El aumento de CO2 en la atmósfera es incuestionable. Estos son los datos desde el año 60 hasta el año 2010. Los picos representan simplemente primavera e invierno, o sea, verano e invierno, que es cuando se produce más CO2 en verano y menos en invierno, por las plantas, pero el aumento de CO2 en la atmósfera es incuestionable. Es incuestionable la disminución del volumen de hielo en los casquetes polares. Y yo no voy a entrar más, pero aquí están los datos de cómo ha variado la población en los últimos años en el mundo, cómo han aumentado las emisiones, cómo ha aumentado el CO2 y cómo ha aumentado la temperatura media de la Tierra. Las consecuencias de esto yo creo que muchas veces son catastrofistas y son exageradas, pero estos son hechos innegables. Luego, a la vista de todo esto, podemos hablar de dos grandes problemas relacionados con la energía. Uno, la distribución geográfica no uniforme de los recursos fósiles, los recursos fósiles, que son finitos, aunque no se vayan a acabar mañana, los recursos fósiles son del orden del 80% de los recursos que se utilizan para la producción de energía y, por otro lado, el medio ambiente, el deterioro del medio ambiente producido por las emisiones de CO2. Aquí es una transparencia que, en fin, la obtuve de fin hace años que me hace gracia porque es un poco la manera de justificar de que tiene que haber nuevas tecnologías. El aumento de esto es las necesidades energéticas en los años hasta el año 2100, que evidentemente van a aumentar, simplemente por el aumento de la población en China y en la India y por el aumento del uso de la energía. Y, dependiendo de quién sea el que presente esta transparencia, unos dicen que esto se resolverá con energía nuclear, otros dirán que con energías renovables, otros dirán con otras cosas. Y ahí lo que hay es un mix de distintas posibilidades. Pero un dato muy importante en el que están todos los expertos en energía es que no va a haber sorpresas. Las tecnologías energéticas que conocemos hoy son las energías energéticas del futuro. Evidentemente, decir esto es una estupidez porque si son sorpresas no las sabemos. Pero las tecnologías energéticas son muy antiguas y simplemente están evolucionando. Es decir, cuando alguien pregunta y dice, ¿no habrá un gran descubrimiento de que se encontrará una fuente inagotable? Y le dices, pues lo podrá haber, pero yo lo dudo mucho. Si uno hace un repaso a las tecnologías energéticas que usamos, están inventadas hace mucho la mayoría de ellas y lo que están es en evolución. Desde la máquina de vapor que no se usa, evidentemente, pero el motor eléctrico, cuando decimos, ah, queremos coches eléctricos, utiliza el motor eléctrico o utilizará el motor eléctrico que ya lo inventó Siemens en el año 1866. El motor de explosión, todos vamos en el coche y hay montones de explosiones, aunque no nos demos cuenta. Está inventado, si lo dicen los alemanes en 1888 y si lo dicen los americanos en 1903 por Ford. La pila de combustible que es el gran futuro de utilizar el hidrógeno para producir electricidad, esto es más viejo que el TVO, 1843. La lámpara incandescente, la batería eléctrica, etc. Es decir, no debemos pensar que va a venir aquí un gran descubrimiento que nos va a resolver todos los problemas. Si nos centramos ahora en lo que yo quería y lo que yo quería hablar es de la investigación básica a la tecnología. Bueno, pues de una manera muy naif, muy inocente, uno diría, pues investigación básica, pues hay que hacer investigación para generar conocimientos sobre materiales, sobre sistemas que pueden o no estar relacionados con lo que uno quiere, pero hay que hacer investigación básica. Luego hay que hacer una investigación aplicada, que es cumplir hitos tecnológicos, etc. Y finalmente hay que hacer una maduración y una penetración tecnológica, pues hay que producir prototipos, reducir costes, etc. Esto, claro, es muy lineal y es muy naif y las cosas son muchísimo más complicadas que eso. Pero la idea de lo que yo quería reflexionar en voz alta delante de ustedes es un poco cómo se pasa de la investigación básica a la penetración y el desarrollo de una tecnología. Y ahí, dada mi ignorancia, creo que lo que uno tiene que hacer es cuando ve algo que funciona, pues lo que hace es copiarlo. Evidentemente, cuando hemos hablado del éxito de Nanogune, no es un éxito que se ha inventado desde cero, sino que se ha mirado lo que se ha hecho en otros sitios. Por lo tanto, yo soy muy fanático de las cosas en investigación que se hacen en Estados Unidos y me he fijado en lo que hace el Departamento de Estados Unidos y además porque tengo acceso a la información pertinente. Y Estados Unidos se plantea, digamos, unos grandes imperativos en energía. Uno, aumentar la eficiencia energética. Dos, aumentar el uso de las renovables. Tres, adaptación de la captura y el secuestro del carbón. Cuatro, aumentar el poder, la potencia en energía nuclear y mejorar la previsión del clima. Y esto que pongo aquí es literal, por eso está entre comillas, está en inglés pero lo voy a traducir, de lo que dice el Departamento de Energía en relación con los beneficios de las ciencias básicas. Dice, las ciencias básicas en el Departamento de Energía, en el programa de ciencias básicas, juega un papel importante permitiendo la revolución de la nanoscala. La importancia de las nanosciencias para las tecnologías futuras de energía se refleja claramente por el hecho de que todos los pasos elementales de la conversión energética, por ejemplo, la transferencia de carga, el rearreglo molecular y las reacciones químicas tienen lugar en la escala nanométrica. El desarrollo de nuevas materiales a la nanoscala como los métodos para caracterizarlos, manipularlos y ensamblarlos crea un completamente nuevo paradigma para el desarrollo y la revolución de las tecnologías energéticas. Esto está muy bien y esto lo puedo decir yo y lo podemos decir cualquiera de los que estamos aquí, pero el Departamento de Energía hace algo más, pone dinero. Es decir, si alguien cree en algo, la manera de ver si realmente cree o no es ver si pone dinero. Y el Departamento de Energía en Ciencia pone, esto está en miles de dólares, 4.000, del orden de 5.000 millones de dólares todos los años en Ciencia. En particular, luego lo desglosaré un poco más, en Ciencia Básica, Física de Altas Energías, Física Nuclear, etcétera. Es decir, lo que ellos dicen de que hay que hacer Ciencia Básica lo llevan, digamos, adelante poniendo dólares encima de la mesa. Dólares y organización. Con lo cual, hay que creerlo. Por otro lado, lo que pongo aquí es cómo ha evolucionado el presupuesto, las peticiones de presupuesto y el presupuesto que se ha concedido en Ciencia Básica a lo largo de los años, con un aumento curioso en la época de Obama, en la que, incidentalmente, el secretario de Energía era un premio Nobel de Física, Chu. La distribución de estos 4.000 o 5.000 millones de dólares anuales en Ciencia se distribuye como está puesto ahí. En azul está la Ciencia Básica, la Ciencia Per Se, en amarillo Investigación Biológica y Medio Ambiental, pero es investigación, investigación científica, investigación en fusión, investigación en física de altas energías, el bosón de Higgs, los neutrinos, ese tipo de cosas, física nuclear, etcétera. Todo ello, si se dan cuenta, en principio, muy lejos de los coches que van por aquí y que algún día irán volando o lo que sea. Es decir, Ciencia Básica con una posible aplicación futura. Y además, el Departamento de Energía financia y soporta, soporta en el sentido inglés, no en el sentido español, grandes instalaciones científicas. Y las grandes instalaciones científicas que aparecen en el Departamento de Energía están puestas ahí y son esencialmente cinco sincrotrones. Sincrotrones que son instalaciones muy complejas. Uy, no, perdón. son muy complejas, como esa que está allí, esto es en Berkeley, en el Laboratorio Lorenz, esto es en Stanford, esto es, no sé dónde, esto es Oak Ridge, probablemente, etcétera. Son fuentes de rayos X. Es decir, se gastan mucho dinero en grandes instalaciones para obtener rayos X con un gran brillo que se llama brillo, con unas condiciones muy especiales. también hay una instalación de combustión y una instalación de neutrones. Recientemente, también, han inaugurado una fuente, una gran fuente de neutrones por exploración en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿cómo es que el Departamento de Energía con unos imperativos para mejorar las tecnologías energéticas se gastan estas cantidades de dinero vigentes en cosas como instalaciones de radiación sincrotron que sirven para hacer investigación básica? Bueno, pues, si uno lee un poco más, ve que la radiación sincrotron, que son rayos X, pueden ayudar a resolver problemas energéticos en estudios de combustión, en catálisis, en celdas de combustible, en baterías, etcétera. Y aquí he puesto algunos ejemplos y esto están cut and paste de documentos del Departamento de Energía. Esto es una publicación reciente, relativamente reciente, en la que se estudia con rayos X producidos por la radiación sincrotron, resueltos en tiempo de una manera, de una precisión que no se había alcanzado hasta entonces, cómo es la combustión de un chorro de gasolina o de biofuel. Y permite estudiar cómo es la combustión y cómo mejorar la combustión de los motores de combustión a través del análisis resuelto en tiempo por rayos X. Y a la vez, lo que dice abajo, dice, en el último apartado, la morfología del spray, que no sé cómo se traduce el spray, y la dinámica jugarán un papel importante más allá de la investigación en combustión, en los campos emergentes de la microfluidicef, microfluidi, ¿cómo se dice? Microfluidos, bueno, microfluidos y los nanofluidos. Resulta que no solamente aquí vamos a aprender de la combustión, sino que vamos a aprender de otras cosas por estar trabajando con rayos X. Otro aspecto, por ejemplo, con rayos X, cuando se habla de las celdas de combustible, no sé si aquí en San Sebastián hay probablemente sí, en Madrid hay algunos autobuses que funcionan con gas y dicen, no, aquí entra gas y sale agua y electricidad y esto es estupendo, celdas de combustible o pilas de combustible. Está muy bien, pero eso necesita unas membranas y necesita unos catalizadores como los catalizadores de los coches y ese catalizador típicamente es el platino. Lo que han encontrado esta gente utilizando rayos X es que se puede hacer una aleación de cobre platino de tal manera que el núcleo de la nanopartícula de cobre es de la partícula es de cobre con lo cual eso es barato y está rodeado de platino. Platino que además está estresado y es mucho más eficiente que el platino volúmico y es muchísimo más barato. Entonces, los estudios de rayos X han permitido determinar in situ en una celda de combustible cómo es el comportamiento de los catalizadores y eso es lo que está puesto en la parte en la parte de arriba de la, perdón, en la parte de arriba de la transparencia. Es que debería ponerme gafas pero soy bastante coqueto. Esta es la nanopartícula de cobre rodeada por plomo determinada esta estructura con rayos X utilizando radiación sin crotron. Otro ejemplo que es curioso de utilización de rayos X aunque esto sea un cálculo pero es un cálculo de rayos X es cómo se puede depositar CO2 en las rocas utilizando los nanoporos que dejan las rocas. Y lo que aparece aquí en la figura esta que está en la derecha es en verde es el carbonato sólido que es la deposición del CO2 en los intersticios que dejan las nanopartículas azules. Y para mi sorpresa me encontré que en el laboratorio Berkeley de Lawrence Berkeley en California pues hay un laboratorio que se llama el centro para el control a nivel nanoscala del CO2 geológico. Esto ni Chema Pitarke se le podía imaginar que semejante cosa podía existir. Pero me parece fascinante como hay un centro para estudiar el control geológico del CO2 a nivel nanoscópico. Bien, esta por supuesto no la voy a discutir. Esto está sacado del Departamento de Energía de Estados Unidos y es donde se puede aplicar la nanociencia en infinitas cosas. En infinitas cosas. Pero esto lo dejo si alguien tiene interés pues es cuestión de que lo mire. Pero por ejemplo las palas de los generadores pueden ser más flexibles más resistentes y con menos peso utilizando nanomateriales. Al tiempo de lo que estoy hablando también surge una iniciativa importante que coincide de alguna manera con el NanoUNE con la iniciativa de NanoUNE en Estados Unidos de poner dinero en nanociencia y nanotecnología. Y no solamente el Departamento de Energía sino el National Science Foundation pone dinero en nanociencia. Es un desarrollo de nanociencia y nanotecnología. Y para eso lo que hace es que crean cinco laboratorios de nanociencia en el país que a mí en algunas cosas y esto es interesante me recuerdan a NanoUNE. Todos ellos están cerca de un campus universitario y están cerca de un laboratorio nacional y cada uno de ellos está orientado a un aspecto de la nanociencia y nanotecnología distinto. Es decir, en un país que es no sé cuántas veces más grande que España la nanotecnología tiene un desarrollo político desde los políticos de Washington. Cosa que tengo que decir que en España los desarrollos que ha habido de nanociencia y nanotecnología cada uno ha ido por su cuenta. En fin, esto es un paréntesis. Y el departamento de energía se plantea cinco grandes retos para la energía. Los voy a pasar, esto los tenéis ahí. Pero una cosa que sí me parece muy interesante es cómo estructura esto. Es decir, no solamente pone los cinco mil millones de dólares todos los años sino que dice vamos a hacer política y vamos a hacer a ver cómo nos organizamos vamos a hacer management también. Y entonces hace lo que llaman los innovation hubs que son parecidos a lo que eran los laboratorios Bell en la época digamos dorada de los laboratorios Bell en investigación. Y es vamos a a poner una serie de gente a colaborar en un tema pero si miráis aquí abajo esto es muy importante y dice cada hub comprenderá una world class multidisciplinar y colaboración perdón investigación colaborativa desarrollada por un equipo y mucho más importante todavía necesita un liderazgo científico importante que debe estar localizado en la parte importante la parte más importante del hub y debe colaborar con otros 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 jugadores en este tema. La idea de hub ya sabéis que es un concentrador o sea un gran aeropuerto es un hub que concentra el tráfico esto es lo mismo la idea es que distintos laboratorios e investigadores hay un sitio que es un concentrador de la investigación a mí me parece un tema clave y es y es el strong scientific leadership y ahí vuelvo a encontrarme con lo que me encuentro en 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 y deciden lanzar y ya están funcionando cinco hubs para trabajar combustibles a partir de la luz del sol del sol la idea es simular lo que la naturaleza hace maravillosamente bien que es la fotosíntesis como la luz que llega a una planta capta el CO2 produce oxígeno y a la vez produce carbono o sea hace que la planta crezca o sea hay una bacteria que esta mañana hemos tenido una charla estupenda en el que se hablaba de estos temas de la fotosíntesis como sería yo capaz de diseñar un dispositivo que simulara lo mejor posible lo que la naturaleza hace tan maravillosamente bien eficiencia energética en la construcción sistemas nucleares el ciclo del combustible ciclo del combustible baterías y almacenamiento de energía y materiales críticos esta es la política del departamento de energía por ejemplo el hub de baterías y almacenamiento de energía a la izquierda pone lo que quiere hacer y a la derecha quienes juegan y juegan cinco laboratorios nacionales el Argon el Lawrence el Northwestern Sandia y Slack juegan cinco universidades de primera categoría esto está bastante centrado en la zona de Illinois universidades de primerísimo nivel Northwestern Chicago Illinois Chicago Urbana Champaign y Universidad de Michigan la industria la industria y privados en fin el Massachusetts el MIT es un privado pero fijaros lo que dice al final de la frase de la frase de la izquierda dice nuestros partners o socios como se quiera llamar industriales nos ayudarán a guiar nuestros esfuerzos para asegurar que la investigación se dirige hacia soluciones prácticas y que son competitivas en el mercado pero sin abandonar en ningún momento el liderazgo científico y la excelencia científica y la investigación básica aquí he puesto algunos ejemplos de lo que se hace en un hub de estos cómo se puede mejorar poniendo nanoporos la movilidad del litio y producir baterías digamos con prestaciones muy superiores a las existentes hasta ahora y fijaros que eso está pues publicado en las revistas digamos científicas al uso y publicado por científicos con la mente de las posibles aplicaciones pero haciendo investigación básica esto es también para un almacenamiento y me salgo un poco de lo nano y voy un poco a la ciencia y me gustaría contar algunos ejemplos de investigación básica relacionada con la energía uno es la energía nuclear y distintos aspectos de la energía nuclear en primer lugar la energía nuclear nos guste o no actualmente en el mundo hay el orden de 400 reactores nucleares comerciales produciendo electricidad 400 420 una cosa así y 70 en construcción es decir la energía nuclear que parece que está parada en el mundo no está parada y de 400 hay 7 70 en construcción 30 en China 20 en India 5 en Estados Unidos etcétera etcétera por lo tanto energía nuclear está en evolución y los reactores nucleares de futuro la idea es que cuando uno quema un reactor nuclear como los que hay en España sólo se aprovecha el 5% del potencial energético que tienen y el problema que hay es que una vez que se quema no se sabe qué hacer muy bien con el combustible quemado y se guarda o se entierra sin embargo lo que se plantea de futuro es reprocesarlo es decir obtener el plutón y obtener distintos elementos que tiene el combustible y volverlo a quemar y es lo que se llama el reproceso que no se puede hacer en muchos países por tema a la proliferación en Francia se puede hacer esto es bastante complicado pero no hay que fijarse mucho en este dato una cosa que no sabemos muy bien es como estos elementos el uranio en este caso uranio 235 cuando le llega a los neutrones dependiendo de una manera crítica cuál es la energía del neutrón se produce la fisión nuclear o no se produce la fisión nuclear se produce la captura o no se produce la captura bueno pues estas curvas que tienen estos picos y estas variaciones de lo que se llama sección eficaz frente a energía del neutrón pues es cuando ahora se están midiendo y se están calculando porque no se conocen bien y esto es un tema clave para toda la energía nuclear otro tema clave que no se que no se comenta mucho es un tema en fin pura química es dice hombre yo tengo el combustible nuclear gastado y tengo uranio y tengo plutonio y digo ahora quiero usar el plutonio lo separo ¿cómo lo separo? la química del plutonio es muy complicada y entonces hay procesos para separar el plutonio que son muy ineficientes entonces lo que se está proponiendo y el departamento de energía y en Francia también están trabajando mucho es métodos químicos nuevos para separar los distintos elementos que se han quemado en combustible nuclear si no no se podrá hacer el reproceso porque yo para hacer el procesar tengo que separar los distintos elementos y los distintos isotopos y este es el gran cuello de botella de la energía nuclear en mi opinión daño por radiación bueno pues si este es un tema francamente importante es decir si yo tengo combustible nuclear y emite radiación en cual caso para la vida cotidiana si uno se toma unos rayos X le gustaría saber si esa radiación le afecta o no le afecta y lo que hacen los organismos reguladores en España y en el mundo que están todos digamos coordinados es ser extraordinariamente conservadores no se sabe muy bien digamos cuál es la dosis de radiación que uno puede recibir sin tener problemas pero por ejemplo he cogido aquí un trabajo publicado recientemente en la revista Nature en la que estudian cuando uno guarda el combustible nuclear uno le gustaría que estuviera 250.000 años sin que allí pasara nada porque el combustible está irradiando cosas 250.000 años entonces bueno pues propusieron un material y esta gente lo que encontró es que este material no aguantaba los 250.000 años a los 1.400 años se degradaba por lo tanto es importante hacer investigación antes de poner el combustible nuclear donde sea y a ver qué pasa y esperar tantos años lo que es importante es saber realmente cuánto tiempo va a aguantar y esto es pura investigación básica y bueno se publica en Nature si tiene suerte y el referir lo acepta otro aspecto de daño por radiación es lo que se llama los emisores alfa emisores alfa son elementos que emiten una partícula muy rápida y el núcleo uranio va para atrás y hay hay trabajo sobre hecho sobre esto y este es un trabajo que hizo entre otros Emilio Artacho que está ahora aquí en NanoUNE en la que estudiaron pues más o menos desde primeros principios cómo un núcleo de uranio a esas velocidades estropearía la circonia y si tengo un poco de suerte puedo poner una película aquí está el núcleo de uranio y este es un material pues óxido de circonio si no me acuerdo mal y entonces lo que hay que ver es cuando esto se empieza a mover cómo estropea el material esto es una simulación de investigación básica de cómo el material es destruido por el núcleo de uranio y también lo que estudian es cómo el material dependiendo de cuál sea la energía de ese núcleo de uranio se recupera o no se recupera en este caso pues desgraciadamente no se recuperó bien también y este es un poco bueno le tengo cariño a este trabajo porque es un trabajo hecho por varios amigos míos en un tema del stopping power que es un tema muy querido en la zona entre otros por Pedro Echenique y Chema Pitarque la idea es cómo cuando yo tengo una partícula y llega a un sólido cómo la energía que llega a la partícula estropea el sólido cómo le hace daño y este es un tema en fin no voy a hablar mucho no voy a hablar prácticamente nada de él pero está relacionado con una cosa que en temas de protección radiológica es extraordinariamente importante y es el umbral es decir si yo recibo poca radiación ¿qué es lo que pasa? que si yo recibo poca y mucho tiempo no me pasa nada o esa radiación se va acumulando y me acaba haciendo algo si hay un umbral para que esa radiación empiece realmente a hacerme algo si eso lo supiéramos y lo supiéramos a un nivel básico de cómo esa radiación en mis tejidos y mi ADN me lo estropea ahorraríamos una cantidad de dinero extraordinario a los organismos reguladores que entonces dirían oiga usted puede recibir tanta usted puede recibir cuánta entonces la idea de si el depósito de energía de una partícula en un tejido tiene un umbral o no tiene un umbral es un tema capital que estos investigadores pues dieron ya unas indicaciones pero evidentemente hay que seguir haciendo investigación básica y el stopping power pues tenemos aquí campeones en el tema esto lo voy a saltar otra 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 fuente de energía que si sería interesante hablar de lo que se está haciendo en investigación es la energía fotovoltaica la mayoría de las células fotovoltaicas que se ven cuando uno va por la carretera todos estos huertos son de silicio y el silicio es conocido hace muchos años que tiene un límite a su eficiencia que es el 32% que nunca se alcanzan los módulos se alcanzan en el laboratorio pero nada más y es porque aprovecha una parte muy pequeña del espectro de energía de la radiación solar esta es la evolución de las eficiencias que ha aumentado mucho pero todo el mundo está de acuerdo que en el futuro las células fotovoltaicas no serán de silicio como las que son ahora sino que serán con nuevas tecnologías que serán más baratas y más eficientes con lo cual el hecho de haber instalado todas estas huertos con energía fotovoltaica de silicio pues es un poco dudoso pero bueno en cualquier caso lo que he puesto ahí son las previsiones pero en fin otros dan previsiones muy muy parecidas de que el silicio dejará de ser un un receptor de luz para producir electricidad y se producirá de otras maneras por ejemplo lo que ya se produce para producir electricidad con células fotovoltaicas es bueno el silicio es un semiconductor que absorbe luz y produce electricidad en un trozo del espectro de la radiación solar pero otros semiconductores lo hacen en otras partes del espectro mezclemoslos y entonces conseguiremos una mucho mayor eficiencia y esto es lo que se hace depositando capas a nivel nanométrico unas sobre otras y para tener células fotovoltaicas de rendimientos muchísimo mayores que el silicio evidentemente son muy caras son fiables y se utilizan en el espacio donde realmente la energía solar es clave hay digamos otras maneras de aumentar las eficiencias de las células solares y aquí he puesto dos publicaciones sobre todo una la primera que está arriba que es un poco un homenaje a Antonio Luque que es un investigador español que no solamente era capaz de publicar o es capaz perdón de publicar en las mejores revistas de física sino a la vez montar una gran empresa como Isofotón que está pasando momentos complicados pero esto es investigación básica al servicio de mejorar la eficiencia de las células fotovoltaicas o también nanocristales de selenio plomo y hay mucha investigación en buscar digamos células fotovoltaicas de moléculas orgánicas para que sean más baratas nanopartículas colorantes etcétera esto sería otro mundo el hidrógeno el hidrógeno no es una fuente de energía el hidrógeno no existe en la naturaleza por lo tanto el hidrógeno es un almacenador de energía o lo que se llama un vector de energía hay un señor que escribió un libro sobre la economía del hidrógeno y en ninguna de las páginas dice como lo consigue claro si yo tengo hidrógeno pues haré muchas cosas pero el hidrógeno no es una fuente de energía sino un vector de energía o un almacenador de energía este es el documento que produce el departamento de energía ya hace tiempo en el 2003 sobre el hidrógeno y dice que hay que hacer grandes avances para conseguir que el hidrógeno digamos entre a formar parte del tejido tecnológico de la energía y lo que dice abajo y lo he puesto en rojo dice la investigación es altamente multidisciplinar y esto es una enseñanza importante requiriendo química ciencia de materiales física biología ingeniería nanociencia computación etcétera he entrado también en lo que hace el hub este relacionado con la fotosíntesis artificial que decía antes es muy interesante porque la fotosíntesis no se entiende bien a nivel microscópico y realmente lo que nos han contado esta mañana pues también ha sido muy interesante de cómo en sitios llega la luz y luego dónde se produce realmente la reacción para producir el oxígeno pero es divertido porque lo que dice aquí está subrayado dice un requerimiento fundamental para la generación de renovable de energía es que debe producir más energía durante su tiempo de vida que la requería para manufacturarlo para hacerlo esto es una cosa de obvio pero es que esto es así cuando se dice oiga pues yo puedo conseguir hidrógeno haciendo la hidrólisis del agua y dice claro pues yo hago agua le hago pasar corriente y produzco hidrógeno pero cuánto me ha costado producir ese hidrógeno más energía que la que tengo cuando utilizo el hidrógeno en fin se plantean cosas bastante interesantes y por ejemplo pues temas como investigación en física de superficies también es muy importante para el tema de simular la fotosíntesis primero hay que entender la fotosíntesis para simularla pero bueno el hidrógeno hay que almacenarlo el hidrógeno hay que almacenarlo y claro eso es complicado entonces nosotros en el año 86 creo que fue no perdón en 2006 hicimos nuestros pinitos porque se decía que unos compuestos organometálicos tenían grandes agujeros grandes agujeros como esos que está ahí y ahí se podía almacenar el hidrógeno e hicimos una primera contribución diciendo que eso podía ser factible pero vinieron otros después de nosotros y demostraron que solamente un 2% del peso de los organometálicos podía ser hidrógeno por lo tanto había que descartarlo como un almacenador de hidrógeno es decir hay que hacer investigación básica para encontrar nuevas cosas y también para descartarlas eficiencia energética simplemente dos pinceladas una sobre diodos de estado sólido hay mucho esfuerzo en Estados Unidos para sustituir la luz que tenemos incandescente o fluorescente por diodos de estado sólido el gran problema es producir luz blanca y la manera de producir luz blanca una de las maneras es con nanopartículas dependiendo del tamaño de la nanopartícula se emiten distintos colores y mezclando los colores se tiene una luz blanca pero que no es satisfactoria esto es un tema completamente abierto esto es parecido como eso que se hace de pintar con nanopartículas de oro y dependiendo del tamaño de la nanopartícula de oro el color de la pintura es distinto simplemente pongo las conclusiones del departamento de energía y la última la última la última frase es demoledora dice si no hay breakthrough un breakthrough es una gran revolución si no hay breakthrough no se pueden aumentar significativamente las eficiencias de los dispositivos por lo tanto para que haya un breakthrough hay que hacer investigación básica otro tema tema que el que estoy interesado y que me parece muy interesante es el tema de los materiales superconductores hay materiales como el plomo el mercurio etcétera que a temperaturas tan bajas como 270 grados centígrados pues tienen propiedades realmente fascinantes la primera es que no hay resistencia eléctrica al paso de los electrones con lo cual no se calentaría y no habría pérdidas de electricidad y tienen la virtud además de que expelen el campo magnético y dan lugar a lo que se llama la levitación magnética y he puesto aquí pues un imán flotando sobre un superconductor bien en esto está trabajando mucho en Estados Unidos porque del orden del 7 al 10% del transporte de electricidad de Estados Unidos es muy grande se pierde en 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 pérdidas en pérdidas de calor porque el cobre se calienta mientras que un superconductor no se calentaría y eso es equivalente a 40 centrales 40 centrales perdón de un gigawattio cada una por otro lado digamos en las grandes ciudades ya no cabe la electricidad por el amor de alguna manera es decir todos estos cables que hay ahí ya no son capaces de transportar la electricidad necesaria y es bastante corriente en Estados Unidos tener apagones cosa que en fin eso pasaba cuando yo era pequeño en España pero en cualquier caso una posibilidad sería ir sustituyendo poco a poco la red de cobre por materiales superconductores el problema es que bajar a 270 grados es muy caro y lo que se han encontrado ya superconductores que son lo son a menos 150 grados la temperatura del nitrófono el líquido que es una cosa ya bastante más razonable lo que pasa es que son muy complejos pero bueno los superconductores cuando uno va y se hace una resonancia magnética los imanes son imanes superconductores a que se usa ya en Albany y en Nueva York han sustituido parte de la red eléctrica por cables superconductores y un tren que levita en Japón está sustentado por imanes producidos por los superconductores los cables son muy complejos y tienen problemas de mini y nanotexturas que hay que ordenarlos bien para que tengan propiedades como Dios manda y aquí está puesto en amarillo que para que funcionen razonablemente bien y puedan utilizarse se han necesitado 18 años de trabajo para mejorar sus prestaciones además una de las propiedades de los superconductores están gobernadas por unos flujos magnéticos de tamaño nanoescala otra vez que son los vórtices llamados vórtices que condicionan completamente el comportamiento de los superconductores y por lo tanto hay que entenderlos hay que entenderlos muy bien Los superconductores se descubrieron en el año 1910 por Cameron Lons en Holanda todavía no sabemos por qué son superconductores fíjense el challenge el reto que hay de entender por qué los materiales son superconductores y si entendiéramos por qué son superconductores seríamos capaces de diseñar nuevos materiales superconductores los que se han encontrado recientemente a temperaturas no tan bajas de menos 150 grados centígrados se han encontrado en mi opinión por chamba por prueba y error pero todavía no tenemos la disciplina domesticada evidentemente el primero que encuentre por qué estos materiales son superconductores coge el avión se va a Suecia y espera a que le den el premio Nobel y ahora lo que se hace es el crecimiento de materiales a escala atómica en cámaras de 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 epitaxia molecular como la que he puesto ahí y finalmente que esto es venía a hablar de mi libro son los nuevos hidrocarburos resulta que leyendo yo me encontré que hay una cosa que se llama los hidratos de metano que son unas especies de hielos que contienen metano y la foto de la derecha pues es un trozo de estos hidrocarburos perdón de estos trozos de hielo que tienen atrapado metano en el interior y ahí se ve una especie de jaula de moléculas de agua con metano en su interior que es la base de estos de estos hidratos de 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 metano o clatratos de metano clatratos porque está enclaustrado el el metano ahí por ejemplo tengo he puesto dos casos que realmente bastante espectacular y bueno y este porque se meten estas cosas no bueno pues resulta que es que son extraordinariamente abundantes la naturaleza extraordinariamente abundantes y eso tiene dos aspectos son muy abundantes en la cuenca del pacífico en china en en canadá en estados unidos están del orden de mil metros de profundidad el agua está helada están mezcladas con la roca y ahora les voy a dar unas cifras de unas cifras de la cantidad de metano que hay en estos en estos depósitos y tiene dos aspectos el aspecto de ajá ahí hay metano lo voy a sacar el problema es bueno y si se saca que pasa porque el hielo está aguantando una estructura geológica y por otro lado está pasando también que al aumentar la temperatura del fondo del mar este metano si se están fundiendo los hielos y está saliendo el metano a la superficie que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2 por lo tanto también es una amenaza hay alguna novela basada novelas de ciencia ficción basada en los clatratos en los hidratos de carbono hay un artículo muy interesante publicado en Nature sobre cómo es la estructura de los de los hidratos de carbono en el centro de investigación de hidratos en Colorado y lo que he puesto aquí es lo que se estima de cantidad de gas que hay en el mundo convencional que son en unidades de trillones de metros cúbicos que es la unidad que sea y el convencional es del orden de 310 lo que hay el gas que hay la verdad es que pensamos que hay el que ponía yo al principio de la charla y sin embargo lo que se piensa que hay es posible que este señor lo haya exagerado pero a lo mejor no aunque lo haya exagerado un poco no pasa nada lo que se piensa que hay en los hidratos de metano pues son 20.000 es decir 310 frente a 20.000 la coma es el punto en español la coma es la coma americana por lo tanto hay ingentes cantidades de metano que las grandes compañías petrolíferas están pensando antes o después meterle mal y pues nosotros nos hicimos algunas preguntas de cómo se forman cuántos hidrocarburos caben son estables sin los hidrocarburos se puede sustituir el metano por CO2 que sería estupendo pues sería una manera de hacer secuestro de CO2 sirven para almacenamiento de hidrógeno diagrama de fases etcétera hicimos un trabajo y nos lo pasamos muy bien contestamos algunas preguntas a las que nos habíamos hecho publicamos contestamos de la cantidad de metano que puede caber en estas cavidades que parece que estaba bastante bien con lo que se pensaba pero no sabemos cómo se forman sabemos que no son estables sin metano no sabemos cómo se forman no sabemos si se puede sustituir por CO2 intentamos seguir con esto pero nos encontramos con que necesitamos mejores herramientas para poder seguir haciendo investigación y dicho esto y antes de acabar recuerdo otra vez la transparencia de las infinitas aplicaciones de la nanociencia y la ciencia en general a las tecnologías energéticas el que quiera coger una aquí la encuentra conclusiones como para toda tecnología la investigación básica es indispensable para el desarrollo de la tecnología energética la investigación básica sirve para generar conocimientos sobre materiales y sistemas aunque puedan parecer sólo marginalmente relacionados con los problemas actuales de las tecnologías energéticas y la investigación básica servirá al desarrollo tecnológico si se aprovecha en un entorno adecuado muchas gracias aplausos 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 aplausos